Primero que vos sabés, la idea inicial del ahora ex presidente de Vialidad, Lalo Estelato, era hacer 100 puentes. ¿Cuántos terminaron haciendo? Bueno, el primer programa comprendía 100 puentes. Con la aceptación que tuvo la gente y en la provincia, se hizo un segundo programa donde se alcanzaron a construir 210 puentes. 210 puentes. ¿Y cuál es la impronta, cuál es la idea ahora en esta nueva gestión? Bueno, justamente hoy por hoy se está tratando y se está estudiando el tema para hacer una tercera etapa de otros 100 puentes, así que estamos justamente esperando los lineamientos provinciales, del gobierno provincial y del gobernador. ¿Y tu rol principal cuál era hasta ahora en Vialidad? Bueno, yo estaba abocado al área de planta asfáltica, donde es la encargada de hacer el mantenimiento de las rutas. Tenemos nuestra planta de asfalto, de la cual producíamos la mezcla y hacíamos los trabajos de bacheo en todas las rutas provinciales. Actualmente nos encontramos realizando tareas en la ciudad de Posadas, a través de este nuevo lineamiento del gobierno, donde trajimos los equipos y empezamos a trabajar en la ciudad de Posadas a través del convenio firmado con la provincia. ¿Cuáles se darían, digamos, en materia de Vialidad Provincial, los dos o tres ejes centrales a partir de ahora? Bueno, básicamente los ejes que queremos llevar a cabo son la construcción de obras nuevas, algunas obras que tenemos en carpeta como para realizarlas, el mantenimiento de nuestras rutas pavimentadas y terradas y la construcción de nuevos puentes, que es lo que recién comenté, que estamos en la evolución de un nuevo programa de 100 puentes. Bueno, también la otra pregunta, hay una enorme cantidad de calles terradas en todos los municipios de la provincia. ¿Cómo va a ser el trabajo con esos municipios? Bueno, hoy por hoy estamos trabajando fuertemente en varios municipios de la provincia. Lo que queremos es, a través del gobierno provincial, intervenir a través de convenios en distintos municipios de la ciudad colaborando con la gestión de cada intendente. Muy bien. Y finalmente, el tema de maquinaria para Vialidad, el tema de cada una de las delegaciones de Vialidad, ¿cómo lo está viendo? ¿Y qué va a ser, digamos, de Vialidad, puertas adentro en cada delegación? En la gestión de Lalo se adquirió una gran cantidad de equipos. Por suerte tenemos una buena dotación de motoniveladoras. Se adquirieron nuevos equipos. Hoy por hoy estamos adquiriendo una planta de asfalto para la ciudad de Posadas, donde vamos a tener eje y poder distribuir nuestra propia mezcla a distintos sectores de nuestras rutas y convenios con la provincia. ¿Esa planta de asfalto en Posadas va a significar un trabajo más permanente, digamos, de bacheo especialmente? Eso, básicamente, hoy estamos haciendo no solo bacheo, sino estamos haciendo pavimentación de algunas avenidas, de varias avenidas de la ciudad de Posadas. ¿Y va a continuar y profundizar ese trabajo? Sí, sí, vamos a destinar esa mezcla asfáltica para la ciudad de Posadas y para rutas cercanas, digamos, lógicamente. ¿Alguna ruta troncal que se esté pensando trabajar en Misiones? Hoy se está realizando un estudio de la repavimentación de la ruta provincial 7, de la ruta provincial 13, donde son rutas de alto tránsito que se encuentran por una cuestión de tiempo de vida un poco deterioradas, entonces queremos trabajar sobre esas rutas para dejarla en buen estado. ¿Y con el personal de Vialidad? Bueno, el personal de Vialidad, con la gestión de Lalo, tuvimos una gran satisfacción en cuanto al manejo y la revitalización de nuestra querida entidad, así que estamos muy orgullosos del trabajo que viene realizando el equipo completo de la dirección provincial de Vialidad. Gracias. Gracias.